Concluyó la segunda edición de la Selección Nacional Garims 2024, realizada en Tlaxcala y que contó con la participación de 347 personas integradas en 39 grupos. Las actividades cerraron con el concurso de danza folclórica en las categorías de adulto joven. Se presentaron las agrupaciones de Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Michoacán, Jalisco, Veracruz Norte y Ciudad de México Norte. Miguel Ángel Álvarez Juárez del grupo Yolotzin de la Ciudad de México, señaló que durante su estancia en la entidad disfrutaron de algunos de sus atractivos. Además compartieron con las otras agrupaciones su amor por la danza. Nosotros es, representa el amor por la danza folclórica, o sea, nosotros empezamos desde muy chicos con nuestro profesor. Yo ya llevo 20 años con él, él lleva como 10, él lleva como 7, 8, él es de los más pequeños, lleva como 3, 4 años. Hemos venido a la ciudad de Tlaxcala a participar en este evento de carácter nacional. Acaba el grupo que yo dirijo, acaba de presentarse con un cuadro titulado, fantasía, perdón, imágenes de mi provincia. A mí me parece que fue satisfactorio. Los muchachos han hecho un esfuerzo y creo que su interpretación es muy aceptable. Tlaxcala fue sede de la Semana de Actividades Culturales con las mejores representaciones en las disciplinas de teatro, danza y artes plásticas de las agrupaciones representativas del IMSS a nivel nacional. Con información de Edith López, Coracyt Noticias.